Buen día, chicos. Estaba cantando tan bonito. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día, doctor. Buen día, buen día. ¿Por qué nadie me responde? Buen día, vamos a empezar. Va a ser súper rápido hoy día. Un tema cortito. El día de hoy vamos a continuar con la unidad número 5, el tema 2. Cuando hablamos de las características geométricas, hablamos de las siguientes. Nitidez y resolución, distorsión de tamaño o magnificación, y distorsión de forma. Nitidez y resolución. Muchas veces hablamos de nitidez y resolución, y muchos autores coinciden que es la capacidad de la imagen, la nitidez, de tener una buena imagen. Y ahí mismo incluyen la calidad de la resolución, es decir, que colocan en un solo concepto. Pero nosotros en radiología vamos a hablar de dos características que son diferentes. Nitidez por un lado y resolución por el otro. Entonces hablamos que la nitidez es la capacidad de la radiografía para definir un borde o contorno con precisión. La nitidez va a medir la calidad de la reproducción de los más mínimos detalles de nuestra película. Doctor, ¿sí? ¿Será que puede hablar un poquito más fuerte? Ya, 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 ya. Por favor. Me voy a acercar más a mi micrófono. Sí, por favor. Ya, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. ¿Mejor? Ya. Entonces, les vuelvo a repetir. Cuando hablamos de nitidez y resolución, hablamos de dos conceptos diferentes, ¿ya? Primero, nitidez, que es la capacidad de la radiografía para definir un borde o contorno con precisión. También va a medir la calidad de la reproducción de los más mínimos detalles de nuestra película radiográfica, obviamente. Más específicamente, entonces, podemos decir que es una medida de la calidad con que se delinean los límites entre dos radiodensidades diferentes. Es decir, que la nitidez va a medir la calidad que tenga nuestra radiografía en cuanto a los detalles. En cuanto a los detalles que van a delimitar nuestra radiografía en dos radiodensidades. ¿Y cuáles van a ser las radiodensidades? Las que ya conocemos, ¿no ve? Radio opaco y radio lúcido. Es decir, que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una obturación con amálgama, cuando tenemos nuestra obturación con amálgama, vamos a poder determinar claramente los bordes que delimitan nuestra restauración con nuestro diente. ¿Ya? No nos olvidemos que la amálgama se ve blanca, ¿ven? Blanca, súper brillosa. ¿Y todo lo blanco qué es? Es radio opaco. ¿Ven? Radio opaco. Y vamos a poder determinar el borde de nuestra amalgama radiopaca con los contornos, digamos, con nuestro diente. Que también es radio opaco, pero es menos radio opaco que una amalgama. Entonces, vamos a poder determinar los detalles de las dos radiodensidades, radio opaco y radio lúcido. Esa es la nitidez. La capacidad de delimitar los límites. ¿Ya? Y la resolución es la capacidad de una radiografía para diferenciar dos o más estructuras diferentes. Que están muy juntas. Mide la visualización de objetos separados relativamente pequeños que se encuentran juntos. Es decir, que igual. Vamos a poder observar las diferencias, digamos, entre estos dos. Principalmente objetos que se encuentran muy juntos. Es decir, por ejemplo, tenemos el esmalte con la dentina, digamos. Nuestra radiografía tiene que tener la capacidad de poder observarnos, de poder demostrarnos el detalle que tiene entre estas dos unidades que están demasiado juntas. ¿No ven? Ahora hablamos de la segunda característica que deben tener. Segunda característica geométrica. Distorsión de tamaño o magnificación. ¿Qué es esto? La distorsión es la ampliación. Es decir, el aumento de tamaño de la imagen radiográfica comparado con el tamaño real del objeto. En este caso vamos a hablar de dos factores que influyen. Para que se amplíe nuestra radiografía más de lo normal. Hablamos de la distancia blanco-película y la distancia objeto-película. Si se acuerdan ustedes del primer parcial, cuando hablamos de la distancia blanco-película, nos referimos a la distancia que existe entre nuestro tubo de rayos X a la película. Esa es la distancia que existe, que es blanco-película. Entonces, cuando hablamos de esa distancia, de ese factor, hablamos de que a menor distancia, mayor magnificación de la imagen. Es decir, que si nosotros acercamos más el tubo hacia nuestra película radiográfica que está en boca, va a ser mayor la magnificación de la imagen. Con referencia al tamaño normal. Es decir, que vamos a ver un diente con un tamaño aumentado, mucho más grande. ¿Vean? Y ahora hablamos de la distancia objeto-película. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto? El diente, ¿me vean? Y la película. Es decir, que es la distancia entre el diente y la película radiográfica. Está en boca. A mayor distancia, mayor será la distorsión o el aumento de tamaño. Es decir, que si nosotros acercamos, pegamos bien nuestra película a nuestro diente, va a ser menor la magnificación de tamaño de nuestro diente. Pero si la alejamos más, como vemos en la imagen, estamos utilizando un posicionador, entonces nuestra película no está tan pegada al diente. Ahí corremos el riesgo de que sea mayor la distorsión o el aumento de tamaño. Lo ideal es que nuestro diente no sea tan magnificado del tamaño real. Porque no nos olvidemos que nosotros vamos a utilizar la mayoría de nuestras radiografías para realizar tratamientos de conducto. Y al momento de nosotros realizar nuestros tratamientos de conducto en la clínica, tenemos que utilizar diferentes medidas, especialmente para no sobreposarnos más allá del límite apicalo del lápice. Entonces, nuestra radiografía tiene que tener el tamaño original de nuestro objeto, que en este caso es nuestra pieza dentaria. Entonces, les vuelvo a repetir, distorsión de tamaño es la ampliación, el aumento de tamaño de la imagen radiográfica. Mientras más cerca esté nuestro tubo de nuestra película radiográfica, más grande se va a ver nuestro objeto. Mientras más cerca esté nuestro diente de nuestra película radiográfica, también se va a ver más grande el tamaño de nuestro pieza. Y por último hablamos de la distorsión de forma. ¿Qué es la variación en la forma real del objeto radiográfico? Esta distorsión consiste en una ampliación desigual de diferentes partes del mismo objeto. Y esto debido a dos factores. Alineación de la película y angulación del rayo de las de rayos X. Entonces, esos dos factores van a colaborar a que se distorsione según la forma nuestra película radiográfica al momento de revelar. Entonces, cuando hablamos de distorsión es la variación de la forma real del objeto radiográfico. Muchas veces pensamos que nuestro paciente se ha movido, ¿no? Y por eso es que ha salido con una forma medio extraña nuestra radiográfica. Pero no es así. Muchas veces es a causa de la distorsión por una mala alineación de la película, que puede estar chuequita. O una angulación indebida de nuestro tubo o nuestro haz de rayos X. La angulación es súper importante. No se olviden. Siempre tenemos que acomodar en caso de que no utilicemos los posicionadores. Entonces, debemos apuntar súper bien de la manera más paralela posible, ya sea utilizando la técnica de bisectriz o del paralelismo. Pero tenemos que buscar siempre que esté lo más paralelo posible nuestro tubo a nuestra película radiográfica. Porque si no, sufrimos este tipo de defectos y distorsiones en nuestra imagen. Esta distorsión se presenta cuando no todas las partes de un objeto se encuentran en la misma distancia del punto focal. También podemos decir que la propia anatomía algunas veces impide una adecuada orientación, originando una distorsión de la forma. La misma anatomía, ¿a qué nos referimos? La misma anatomía, especialmente cuando tomamos una radiografía de los molares superiores. No nos olvidemos que son multiradiculares. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos de formas de raíces, digamos. Especialmente cuando tomamos una radiografía de un tercer molar, muchas veces es medio impunioso. Pero para eso tenemos diferentes técnicas, angulaciones y demás que ya hemos aprendido. Podemos distalizar nuestro tubo o mesializarlo, digamos. Para poder conseguir una imagen más en tres dimensiones que en dos. Pero les vuelvo a repetir. Muchas veces la anatomía misma de las piezas dentarias no nos permite observar una imagen real, digamos. De nuestra, de nuestros dientecitos que vamos a agarrar. Entonces, la anatomía también es un factor importante que nos va a impedir y nos va a distorsionar la imagen en cuanto a la imagen real. Después, para lograr la minimización de la distorsión, se debe alinear cuidadosamente el tubo. El diente y la película. Siempre tenemos que cuidar esos tres factores, digamos, que son sumamente importantes. No solamente para la distorsión, sino que para obtener una buena radiografía. ¿Veis? Tenemos que alinear bien el tubo, que tiene que estar en dirección hacia el diente y hacia la película. Siempre, como les decía, hacia un momento, utilizando las andulaciones verticales, horizontales adecuadas. Y posicionando en su lugar, digamos, la película radiográfica. Orientando siempre nuestro tubo hacia el diente que queremos radiográfico. Son tres factores sumamente importantes que siempre tenemos que cuidar. Principalmente para evitar este tipo de distorsiones. Como hablábamos hace rato, de aumentos de tamaño y distorsiones también en la forma, digamos, ¿no? De los objetos que vamos a sacar en nuestra película. De este modo hemos terminado nosotros el tema del día de hoy. La unidad número cinco. Un tema súper corto. No quise avanzar más para que no se confundan. Porque es hasta aquí donde nosotros vamos a dar el segundo parcial. ¿Ya? El segundo parcial que va a ser el día cinco, si no me equivoco. Les han mandado el rol, supongo, de exámenes. Pero el segundo parcial de radiología va a ser el día cinco de junio. Entonces es hasta aquí donde va a ser el segundo parcial. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, ¿ahora será el examen? El segundo parcial. ¿Qué parcial? Según el que me han mandado va a ser a las cinco de la tarde. No me acuerdo ahorita. Cinco o cinco y media de la tarde. Pero el día de hoy vamos a tener una reunión con la directora y vamos a determinar diferentes aspectos, digamos, que van a cambiar, creo, para el segundo parcial, ¿no? Entonces seguramente ahí nos van a hablar de los horarios, de cómo vamos a tomar el segundo parcial, cómo va a ser, digamos, la evaluación. Pero según el rol de exámenes que me han mandado, va a ser el día cinco de junio a las cinco de la tarde, si no estoy mal. Pero todavía nos quedan bastantes días, ¿no? Para seguir avanzando y cualquier duda la vamos a aclarar. Doctor, ¿será que nos puede avisar al grupo nomás? O sea, por escrito, ¿qué día vamos a dar y a qué hora el examen, por favor? O sea, ya, les voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Está bien, doctor. Les voy a mandar el horario que me han mandado a mí ayer. Ayer recién en la noche nos han mandado a nosotros. Entonces no tuve, no tuve mucho tiempo, digamos, de revisar, pero sí he visto más o menos que va a ser ese día y a esa hora. Pero, por eso, del horario, no sé por qué habrán puesto ese horario, digamos, ¿no? Porque nosotros tenemos clases a las 9.45, ¿no ve? El día cinco. Entonces, vamos a ver eso. Pero de todas maneras les voy a mandar al grupo de WhatsApp el horario, ¿ya? Ya, doctor, es eso. Entonces, acuérdense bien, es hasta la unidad 5, hasta el tema 2, ¿ya? Toda la unidad 5. Hasta aquí va a ser el segundo por ciento, ¿ya? Entonces, como siempre, cada unidad, lamentablemente para sumar la suerte de ustedes, tiene que tener su tarea, ¿ve? Entonces, va a ser súper sencillo. Háganme un resumen. No he puesto todavía en la plataforma. Pero voy a subir junto con las diapositivas, junto con este video más. Y ahí voy a poner una pequeña tarea. Hagan un resumen lo más sencillo posible, ya les he dicho. O sea, no hagan trabajos que se compliquen un poco la vida, digamos, ¿no ve? Hagan un resumen lo más sencillo posible de esta unidad. Que son las características geométricas y las anteriores características también visuales, ¿no ve? De nuestras radiografías. ¿Ya? Pero recién voy a poner ahorita la tarea. Entonces, para eso van a disponer de una semana completa. Entonces, desde hoy hasta el siguiente viernes tienen para hacer un pequeño resumen. Lo pueden hacer en Word, etc. ¿No ven? Y me lo suben a la plataforma. ¿Listo, chicos? Algo sencillo, no se preocupen mucho. Está bien, doctor. Listo. Entonces, conmigo hasta el siguiente viernes. Nos vemos a la misma hora. Está bien, doctor. Chao, chicos. Chao, chao, chao.